Para las breves informativas, les saluda Francisco Aceves este sábado 23 de marzo del 2019. A través de redes sociales, se dio aviso de un incendio que estaba sucediendo en la mañana de este sábado en el edificio de La Conagua. Este se originó en el piso 9 y los datos preliminares los publicó la jefa de gobierno capitalino Claudia Sherman a través de su cuenta de Twitter. Indicó que a las 7.58 de la mañana de este sábado 23 de marzo, inició un incendio en el piso 9 del edificio de La Conagua. Este está ubicado en Insurgente Sur, casi esquina con eje 10, esto en la Ciudad de México. Indicó que desde las 8.05 de la mañana, elementos de emergencia, vulcanos y protección civil de la alcaldía de Álvaro Obregón se encontraban ya laburando en el sitio. El saldo preliminar es de dos policías y un trabajador que fueron rescatados con vida desde la azotea de este inmueble, así como la evacuación total y el resguardo del edificio por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capital Linda. Hasta el momento es el reporte que tenemos, más adelante daremos ampliación al mismo. Les saluda Francisco Aceves, reportando para AID Media. ¿Qué tal? Soy Alonso Herrera Trejo y acompaña a lunes, miércoles y viernes www.aidimedia.m Juntos para mantenernos informados. Acompáñame en las breves informativas.